Con los empresarios, póngale pues cuidado, última hora se ha sabido que muchas empresas están obligando a sus trabajadores con comisiones, lo están tentando para que si votan le dan 500 mil pesos, si votan por Rodolfo Hernández, otros empresarios lo están amenazando de hacerle pruebas de polígrafo, si no los echan del trabajo, póngale pues cuidado, mucho cuidado con esto, también me gustaría que comenten allí en los comentarios que opinan de este constreñimiento al electorado. Empresarios que están amenazando a sus trabajadores que el que vote por Petro lo echan, que le dan 500 mil pesos extra del sueldo para que vote por Rodolfo, hay otros que lo están incitando a que si votan por Petro tienen que someterse al polígrafo el día de lunes, el martes, en fin, tienen que tomarle foto también, ojo con esto que esto es delicado, que tienen que tomarle foto obligatoriamente al tarjetón cuando lo marquen con la X con Rodolfo, está prohibido sacar celulares señores empresarios, no estén transgrediendo la ley, eso está mal, eso no se puede tomar fotos en los sitios de votación, eso está prohibido, yo lo intenté hacer y la policía me dijo señor no lo haga y eso es la verdad, me grabó, fue mi asistente de cámara cuando yo estaba votando en el cubículo, lo que es diferente, pero yo mostrar mi voto y escribir la X y mostrar la foto como quieren los empresarios para que uno demuestre a su patrón, a su patróncito, sí, para que no lo echen del trabajito porque hay que pagar la comidita, el huevito, la arepita, el arriendito, y entonces ese pensamiento mediocre que es el que nos tiene jodidos en Colombia desde hace 200 años, porque hay que cuidar la papita, esa papita que estás cuidando es la que te hace trabajar 30 años para pagar intereses en un apartamento, como dice este señor, que es delicioso, que es una delicia, que tú pagues eso, entonces aquí nos vamos a convencer a los petristas, ya la gente de Petro sabe por quién va a votar, miren todo lo que está haciendo la gente de Rodolfo Fernández, usted señor indeciso, miren todo lo que está haciendo este señor para ser presidente e imagínese lo que le viene para encima en estos cuatro años, si usted mañana decide votar por este señor o se queda en la casa rascándose las chácaras, echándose viento con un abarico de cartón, sí, o usted que quiere mañana ver películas todo el día, entonces o se va de viaje, de viaje, me voy de viaje, no hay más puentes, hay tres puentes en julio, este puente es para votar.